La verdad ha sido negociaciones difíciles, pero soy muy contento, soy muy feliz. Lo primero agradecer es la confianza que me ha depositado el club y la verdad que solo queda seguir trabajando y seguir adelante. Siendo sincero, ha sido una progresión muy beneficiosa para mí, tanto para mí como para mi familia. Nos hemos sentido muy acogidos desde el primer día que llegue al club y, como te he dicho, solo queda seguir trabajando y a por más. Entrenar todos los días con jugadores de ese nivel, al final, hace en ti que crezca esa ambición de futbolista y te ayuda a seguir progresando. Pensando en mí mismo, mis objetivos son seguir adquiriendo minutos con el primer equipo y, ya como objetivo global, lo que quiere la afición y el equipo, el club, que es ascender y estar allí peleando. La verdad que desde la grada, los jugadores y el parte del cuerpo técnico que no estaba en el banquillo, pues, estábamos desde el descanso, estábamos muy confiados en que el objetivo se podía lograr, lograr de que éramos capaces y así fue. Obviamente, el equipo está emocionalmente, está muy arriba, así que es verdad que tenemos que mantener los pies en el suelo, pero claro, con unas ganas de afrontar el próximo encuentro increíbles. Gracias. 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 Gracias.